Tweet, mayor que, mayor que más de 400 inmigrantes rescatados en el mar frente a las costas españolas nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que más de 400 inmigrantes rescatados en el mar frente a las costas españolas la operación más destacada se produjo en el mar de Alborán, donde se rescató a los 180 inmigrantes que viajaban en tres pateras, incluidos un bebé y siete menores, que se encuentran en buen estado. Más de 400 inmigrantes fueron rescatados en las últimas 24 horas en aguas del Estrecho y del mar de Alborán, frente a las costas del sur de España, informaron a F fuentes de los servicios de emergencia. Además, 11 inmigrantes de los que 8 son menores de edad lograron llegar a Málaga y otros dos fueron encontrados en un doble fondo de un coche en Melilla, en clave español en el norte de África. La operación más destacada hoy se produjo en el mar de Alborán, donde se rescató a los 180 inmigrantes que viajaban en tres pateras, incluidos un bebé y siete menores, que se encuentran en buen estado. Otras 59 personas fueron rescatadas de dos embarcaciones, una de ellas pinchada a 25 millas de la costa de Almería, y 98 cerca de la isla de Alborán, tras haber salido esta mañana de una playa en el norte de Marruecos. Además, efectivos de salvamento marítimo rescataron a los 52 ocupantes de una lancha neumática, entre ellos cuatro niños, que se encontraba semiundida y que trataba de alcanzar la costa española a través del Estrecho de Gibraltar. Lea, Lea, por otro lado, la Guardia Civil y el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Space de Melilla lograron sacar a dos inmigrantes subsaharianos de una caja metálica, sellada con una chapa del mismo material, que se había construido en los bajos de un vehículo. En el escondite, que se había cubierto con la moqueta del automóvil, se encontraban los dos inmigrantes en muy, mal estado, sin poder articular palabra, con entumecimiento generalizado, dificultad respiratoria y crisis de ansiedad. También, el conductor del vehículo, un ciudadano de nacionalidad marroquí y 55 años de edad, fue detenido y pasará a disposición judicial como presunto autor de un delito de tráfico de inmigrantes. También fue detenido el piloto de la embarcación que transportaba a 11 inmigrantes que lograron llegar a Estepona, Málaga. ¡Gracias!